María Corina Machado, que después pone voz de Mosquita Muerta. Delcy Rodríguez, la vocera del chavismo, ha desatado una serie de insultos contra la líder opositora María Corina Machado. Durante un discurso, Rodríguez no escatimó en palabras y se refirió a Machado como farsante y Mosquita Muerta, acusándola de pedir sanciones contra el país mientras, al mismo tiempo, aboga por mejores salarios para los trabajadores. En su intervención, Rodríguez cuestionó las acciones de Machado y otros opositores, afirmando que han causado un tremendo daño a Venezuela. ¿Quién ha pedido el bloqueo contra Venezuela? Leopoldo López, Julio Borges, Juan Guaidó, María Corina Machado, exclamó, sugiriendo que su discurso a favor de los trabajadores es solo una fachada. Según Rodríguez, estos líderes están arrastrados al gobierno de los Estados Unidos y son responsables del sufrimiento de la población. También defendió a los trabajadores, señalando que han estado en la vanguardia de la resistencia contra lo que ella califica como un bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos y sus aliados. Esta declaración se produce pocos días después de que Machado expresara su apoyo a los educadores del país, quienes enfrentan sueldos de hambre pero continúan luchando por una mejor educación en Venezuela. Machado, quien se ha manifestado desde la clandestinidad por temor a represalias, ha instado a los docentes a mantenerse organizados y activos en esta hora decisiva para el futuro del país. La tensión entre ambos bandos sigue creciendo en medio de un clima político cada vez más polarizado. Para más información visita lapatilla.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube.